Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de Ferro viendo la semifinal del Metro Video Tennis Pro de la octava categoría de circuito tenis, Alier Yrigoyen con primera de Argentina se enfrenta a Diego Krenz gran partido estamos viendo en la sede de Ferro, estamos viendo el tiebreak, la ventaja para Krenz 5-1 hasta el momento se está definiendo el primer set del partido, dos jugadores que hicieron un campeonato bárbaro buscan un lugar en la final para asegurarse la raqueta o el viaje a Pinamar Diego Krenz, Alier Yrigoyen, el punto es para Yrigoyen, y ahora está 2-5 pasa Katari, 2-5 buscando la remontada en el tiebreak, arrancó algo impreciso luego un gran primer set de ambos, Diego que va variando su juego, con pelotas largas, pelotas cortas, atacando con el drive moviendo al rival con el revés, la pelota queda en la red, saca a Alier Yrigoyen 3-5 ahora buena evolución de Diego, la pelota de Ariel queda en la red, 6-3 para Diego que intentará cerrar el primer set en este tiebreak tan peleado el primer saque de Diego queda en la red, veremos el segundo buena evolución de Ariel, Diego fue una pelota excelente, con un tanto de fortuna pero con mucha categoría en su muñeca y cierra el primer set, 7-6 arriba, veremos como sigue esto luego del descanso Diego Krenz dará comienzo el segundo set el primer saque se va largo el segundo set 0.30 va a sacar Diego Grentz, en el arranque del segundo set, Grentz saque, mete Diego, ahora busca el drop, Ariel que no llega, 15.30 sacará a Diego. Un segundo saque con mucho efecto, Ariel le vuelve una pelota muy buena, la pelota da en el fleje, Ariel la reconoce, eso es caballerosidad, señores, 30 iguales. Gracias. 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 Excelente la definición de Diego, que tuvo un poquito de ayuda de la faja. La pelota de Diego se bancha, con esto nos despedimos de la sede de Ferro. Esto fue todo, semifinal del metro, en la octava categoría de circuito tenis, Diego Grentz enfrentándose con Ariel Yrigoyen, el primer set para Diego Grentz, 7-6. Gracias. 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 Gracias.